mire amor, todavía no han terminado, allí ya ha terminado, le falta una aquí en la esquina que se termina y ya está, las tablas están ahí porque no han terminado todavía, mire aquí va por esta claridad, la ventana no es mire todo ahí, ve, ya pulieron, ya allá queda pared, ve y están los palos ahí porque como no han terminado, mire mire, es el cable del wifi mire a esta pared falta, esta falta, ve mire y hasta la sala mire, ve hay ese cable así zafado porque como no han terminado y tiene ese cable, todavía falta ahí que se empate, pero ya lo vamos a terminar mire, y hasta por aquí en la sala, falta pulir todavía, mire ay, ve mire 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 aquí está la caja, mire que ayer estaba haciendo corte de circuito, ahí que es y se estaban quemando un break, se quemó que no era de ahí se quemó ayer, vino la han de arreglar, lo que tienen que ir a comprar en la caja break mire, esa tapa ahí falta mire 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 mire, esas vigas falta que las quiten, falta de todo, hay que falta que pulan, ve mire 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 ahí lo pulido que estaba prende con el dialecto, si hay llaves, esa tapa es la que falta y este cuarto hice ese trechito y ese tuco que falta que arreglen mire pues mire si, ya la voy a cambiar no amor, aquí fue donde empezaron a pulir no se si usted irá a ver muy bien no lo voy a decir pero mire, ahí está pulido ya todo aquí por donde está esta puerta y esta era papea grande todo está pulida hasta el porcho sí, ya la voy a decir Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.